Hola amigos, puse a cocer aquí carne para deshebrar con mitad de cebolla y dos ajos. Ya la estoy deshebrando. Aquí está. Ahora le voy a poner unos huevos y sal al gusto y pimienta también. Ok amigos, aquí le vas a poner el huevo. Los pones aparte para que veas si están buenos los huevos y no se te vaya a echar a perder todo lo demás cuando hagas la... la mezcla de todo. Ay, salió doble. Y le vas a poner pimienta y sal al gusto. Cuando herví la carne se me olvidó decirles que le puse sal. Y aquí le pones ya nomás un poquito más cuando le pongas los huevos. Y así mezclas todo. Para dos libras de carne probablemente son como unos seis huevos los que vas a poner. Te tiene que quedar un poquito aguadita que veas la carne con el huevo que no te quede tan espeso porque si no no te quedan como recetas. Ya le había puesto tres y tres más o con seis tienes. ¿Todavía no es bien tu vida en trabajar? No. Amigos, ya les voy a empezar a dorar. Pone suficiente aceite que casi cubra la mitad de la tortita. Y luego las volteas ya cuando veas que está la parte de aquí, lo del huevo. Que ya lo veas cafecito, entonces ya le das la vuelta. Ya les di la vuelta. Miren, ya están doraditas. Y ahí tengo las otras. Listo amigos, ya está aquí. Echas las tortitas de huevo, tu sopita de arroz, tus frijoles y tu salsa por supuesto. Provecho. Bye. A los hijos les gustan las tortitas así solos con arroz y frijoles, pero yo las voy a hacer en caldito de jitomate. Con una cucharada de consomé de pollo. Vas a hacer en medias lunas tantita cebolla y le vas a poner poquito aceite nada más para que se fríe la cebollita. Y luego ya pones el caldito de jitomate. Ok amigos, vas a cortar cebolla medias lunas, poquita como la, un cuarto de cebolla y poquito aceite a la cacerola. Y las vas a dejar a zancochar para poderles poner el jugo de jitomate. Después de que ya está zancochada, entonces le pones tu jitomate. Y le pones tantito caldito de lo que te, donde pusieras a cocer tu carne, le pones tantito si al caso te quedó espeso así como a mí, mira. Le pones nada más poquito, como media tacita. Ya que va a empezar a hervir, entonces les ponen sus tortitas de carne, ok. Así más o menos que les quede caldito, miren. No les quede muy aguado ni muy espesito. Y ya nada más las dejan hervir. Será unos 5 minutitos nada más en el caldito. Y ya están listas para comer. Y no se les olvide suscribirse en mi canal. Gracias y me dan un dedito para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!